Siento un gozo en mi alma Traigo alegría La tristeza que dejaste, este mono de ese engaño Se acabaron para mí Ahora sé que puedo vivir sin ti No necesito tus prendas, ni tampoco tus placeres Lástima me da de aquel De yo depende Siento un gozo en mi alma Traigo alegría Se acabó la tristeza Traigo alegría Ya se acabaron mis pesares Y ahora baila todo el día Se acabó la tristeza Traigo alegría Ay, alegría bomba, eh Alegría bomba, eh Se acabó la tristeza Traigo alegría Yo escucho tambón, yo escucho tambón Tambón, tambón, bomba, eh Se acabó la tristeza Traigo alegría Ay, alegría bomba, eh Alegría bomba, eh Se acabó la tristeza Traigo alegría La tristeza Ay, alegría bomba, eh Ay, alegría bomba, eh Y ahora baila Y ahora baila No es dulce de la tristeza Se acabó la tristeza Y ahora baila Ya es el culo de la tristeza Tchapecando, forma, eh Y ahora baila Contraigo alegría bomba, eh Tchapecando, eh Ja, la tristeza Como la gente pide Bugalu, el Bugalu lo traigo yo ¿Cuál es tu Bugalu, baby? Look at me, I have sugar Sao, bro Let's go, party Soy el rey del Bugalu Soy el rey del bugano Soy el rey del bugano Soy el rey del bugano Del buga ¡Bravo! ¡Bravo! El rey soy yo 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 Vida de mi vida, alma de mi alma Suerte de mi suerte, yo que haría sin verte Yo no tengo suerte, si no estás presente Yo no tengo pena, si tú dejas verte Yo no tengo suerte, si no estás presente Yo no tengo pena, si tú dejas verte Vida de mi vida, alma de mi pena Llanto de mi llanto, solo sé quererte Yo no tengo suerte, si no estás presente Yo no tengo pena, si tú dejas verte Yo no tengo suerte, si no estás presente Yo no tengo pena, si tú dejas verte Pero ten presente, que aunque lo quisiera Yo no puedo amarte, si no puedo verte Yo no tengo suerte, si no estás presente Yo no tengo pena, si tú dejas verte Yo no tengo suerte, si no estás presente Yo no tengo pena, si tú dejas verte Pero ten presente, que aunque lo quisiera Yo no puedo amarte, si no puedo verte Yo no tengo suerte, si no estás presente Yo no tengo pena, si tú dejas verte Yo no tengo suerte, si no estás presente Yo no tengo pena, si tú dejas verte Yo no tengo suerte, si no te drukas Y decidí que tu álbum y no te detengas Mira que yo no tengo suerte Pero no me dejes No me dejes No me dejes La rumba sabrosa La bonga y el bongo Guaracha caliente Trompeta sabrosa Trompeta sabrosa La bella cubana La rumba caliente La mona y el mono La domicina La pinta y la niña La Santa María La bonga y el bongo Ven, ven, ven Ven, ven, ven La trajo colo La trajo colo La trajo colo La pinta y la niña La Santa María La chiva y el chivo La rumba sabrosa La bonga y el bongo La trompeta y la yuca La trajo colo Oigan señores Mi guasaco Porque la rumba sabrosa El rey soy yo Oigan rumuero Mi guasaco Rumuero bueno La rumba se está Llamando Pa' que goce con chango Oigan rumuero Mi guasaco Guaguaco 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 Mi guaguaco Guaguaco Mi guaguaco Mi guaguaco 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 ¡Juega! Rumbero Natura de Tallamango Suena Timbalero Suena Timbalero Suena Timbalero Suena Timbalero Oígame señor, esta narración Oígame señor, esta narración De algo que pasó hace tiempo ya Es la narración de como el tambor Logro penetrar en nuestro futuro Se dice que una mañana por el Caribe arribó Un barco cargado de negros con mucha salsa y sabor Con mucha salsa y sabor del que un negro nos gritó Tocando mi tambor En África vengo yo Tocando mi tambor En África vengo yo Traje en el agua mucho sufrimiento Pero en las manos traje el sabor con mi tambor Tocando mi tambor En África vengo yo Con el tambor yo traje la cumbia La salsa traje también con mi sabor Tocando mi tambor En África vengo yo Vengo tumbando y lo vengo arrollando En África vengo yo con mi tambor Tocando mi tambor En África vengo yo Tocando mi tambor En África vengo yo Tocando mi tambor En África vengo yo Vine de esclavo, yo vine sufriendo, pero el tambor me alegró con su sabor Tocando mi tambor, del África vengo yo, todo el dolor que hubo en ese barco, el tambor lo disipó Tocando mi tambor, del África vengo yo, con mi tambor mira que te traigo, la salsa, ritmo y sabor Tocando mi tambor, del África vengo yo, vengo jugando, yo vengo arrollando, del África vengo yo con mi tambor Tocando mi tambor, del África vengo yo, traje en el alma mucho sufrimiento, pero el tambor lo olvidó Del África vengo yo, del África vengo yo, del África vengo yo, del África vengo yo Tocando mi tambor, del África vengo yo, del África vengo yo África vengo yo, del 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 África vengo El negro le brinda su tremendo guaguangón La gente lo baila, la gente lo aclama, por su único sabor La gente lo baila, la gente lo aclama, por su único sabor Ahora sí ¡Oh! ¡Qué pasa, maluto! ¡Para lo que salga en la concha la torre! ¡Uh! Yo soy el negro del guaguangón Hoy entre África, Puerto Rico y Panamá mi guaguangón ha sido Yo soy el negro del guaguangón Lo escribió Raúl y Fernando Lozono, el guaguangón y qué sabroso quedó Yo soy el negro del guaguangón Tengo una negrita bien bonita y no la cambié por nada Yo soy el negro del guaguangón Mira cómo dice Vaya, cartera nueva Ay, bendito Vaya, señor Dique A gozar con la rumba yo Del guaguangón Que en tu bombón mamita me está llamando a gozar Del guaguangón Es mi guaguangón Es mi guaguangón Porque cabrón solo pego yo Del guaguangón Ahora sí, mamá Paulina yo vengo a cantar Del guaguangón La rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba sabrosa Del guaguangón Yo soy el, yo soy el, yo soy el, yo soy el negro sabroso Del guaguangón Porque tengo pimienta y sabor Del guaguangón Oye, ahora voy a cántarlo Del guaguangón A zozozo, a zozozo, marivacoso Del guaguangón Ahora vengo yo con mi sabroso tambor El bombón de Elena, báilalo bien Elena ¡Bendito! ¡Bendito! ¡Bendito!